Desde el Consejo tenemos este año dos fondos, uno que es el de riesgo inicio y uno que ya llegó a fin de año, que es un fondo de emergencia. En el primero, en el de riesgo inicio, tenemos habilitados para el transcurso del 2019 18 millones para obras de infraestructura y en el de emergencia 4.800.000. Ya vamos ejecutando casi el 50% del primer fondo y empezamos con algunas obras de riesgo inicio. ¿Qué tipo de trabajo se están realizando? La gran mayoría es de filtraciones, electricidad y conexión de gas. Independientemente, ayer también nos reunimos con autoridades de CAMUSI para diagramar un poco eso de cómo iba a ser el trabajo del inicio, bien del año, para trabajar en la parte de gas en conjunto con ello. El año pasado, con este fondo de emergencia, se hizo en el Jardín 913, se cambió la instalación eléctrica en el CPT8, se le hizo parte de filtraciones, en la primaria 24 filtraciones, SEC 804, primaria 29. A ver, se licitó, que se comenzó ahora con ese fondo, se licitó la secundaria 3 de Loma Negra para filtraciones también y cambio de techo de abesto y comenzó la obra esta semana de secundaria 17, que es el retiro de techo de abesto, que es una obra de cerca de un millón de pesos. ¿Las obras para el 2019 van a comenzar según la urgencia de cada institución? Le estamos dando prioridad, obviamente, a las que están más afectadas y vamos a ir por etapas haciendo en el transcurso de lo que podamos con los proveedores y con las memorias descriptivas e ir comenzando con cada obra proyectada. ¿Cuántas escuelas son las que van a tener obras? Cerca de 40 escuelas son las que salen desde el consejo para hacer las obras de este año. Más las reparaciones de todos los días, la nota diaria del director, lo que se presenta, que eso se hace lo diario del consejo. ¿Estas obras cómo van a impactar en el inicio de clase? La mayoría está pensada para que no tengamos movimientos de los establecimientos que se puedan trabajar a la par que los chicos están en la escuela, no tenemos, por lo menos los técnicos que son los que nos hacen las evaluaciones, no nos han notificado hasta hoy de tener que hacer algún movimiento en alguna escuela, o sea, se puede trabajar tranquilamente y la idea es tratar de que al inicio de clase tengamos la mayor cantidad de obras ejecutadas.